Buen día vlog, ¿cómo están? Admito que estoy haciendo este vlog el día de la fecha porque vengo de dos semanas bastante malas y dije, bueno, necesito algo que me suba un poco, que me levante estoy ahora con la lingitis y ahora les voy a ir contando toda la secuencia de cosas que fueron pasando toda esta semana así que nada, dije, voy a hacer un vlog para motivarme y acá estoy, me levanté hace un rato, hace bastante ya, ya desayuné son como las 10 de la mañana y me voy a ir a bañar que hoy arranco nuevo la facultad después de todos los días de parciales que tuve tengo ensayo y ¿qué más tengo? y tengo que hacer dos trabajos que tengo que entregar además les cuento que este jueves con Felipe que ahora está en Estados Unidos trabajando me dejó dos semanas se fue y no está cumpliendo el pacto de acuerdo con Lolipe de este vlog tan importante se fue, nos dejó, nos abandonó por dos semanitas que se fue a trabajar y este jueves cumplimos un año juntos relación de noviazgo te amo mi amor así que estoy como ahí en crisis con ¿qué voy a regalarle para el año juntos? él la tiene un poquito más fácil porque está en Miami y siento que hay muchas mejores posibilidades para comprar cositas lindas me podés traer cualquier cosa algo de maquillaje, una pulserita, un arito y claro estoy complicada yo les voy a contar que le compré a ver si les gusta a ver si me aprueban este regalo yo dije, bueno qué difícil es regalarle no estoy desnuda qué difícil es regalarle algo a mi novio sé sus gustos sé las cosas que le gustan le gusta comer rico es una persona que le gusta todas las cosas tecnológicas pero a la vez es un año juntos quiero que sea algo también un poquito sentimental o que sea un regalo pensado sacando como las cosas tan materiales es una persona que le gusta comer mucho y le gusta comer muy rico que disfrutamos mucho el momento serie en la cama y comer cosas ricas y comer cosas dulces, saladas tomar su coquita bueno, bla entonces dije me iluminé él siempre quiso una heladerita en su cuarto ahora les voy a mostrar una que tengo en mi cuarto que es la misma solamente que yo se la compré a él en negra así combinaba con todo el fondo del cuarto pero también lo que voy a hacer es comprarle todas sus cosas favoritas y todas nuestras cosas favoritas que solemos comer siempre en nuestro momento que estamos en la cama un domingo mirando una serie así no es simplemente una heladerita sino que es un regalo que realmente le va a gustar que se va a comer todo lo que hay y que va a llegar acá a Buenos Aires y vamos a tener ganas de estar mucho tiempo juntos y vamos a usarla esta es la heladerita en cuestión yo la tengo de este color blanco con las manijitas rosas y él se la compré en negra con las manijitas plateadas vamos a cambiarnos primero me voy a la facultad tengo clase desde las 11.40 ya estoy medio jugada de tiempo me parece hasta las 5 de la tarde y después a las 5 y media tengo un ensayo o sea me voy a llevar ropa bastante versátil y cómoda me voy a llevar estos pantalones que creo que puedo bailar en estos pantalones si no me voy a llevar otra opción en un bolso este topsito me gustó para la facultad y obvio que me voy a llevar un abriguito porque está muy lindo el día pero como termino tipo 5 de la tarde siento que después ya se va el sol y tengo que estar más abrigada nunca confíen en cómo empiezo los looks y cómo los termino porque todo siempre va mutando así que al final me voy a poner este topsito estos pantalones van muy bien y un abriguito me parece que este busito va bien ahora faltan las zapatillas y estamos bueno mientras tanto vamos a terminar esta situación nunca me maquillo la verdad durante el día pero siempre me gusta ponerme un poquito de máscara de pestañas porque siento que subí un poquito la pestañita bueno este es el outfit del día de la fecha es un becamperita zapatillas muy chiquita y estamos bueno y ahora sí saliendo para la facultad que tarda más o menos 40 minutos así que llego perfecta y este como verán no es mi auto es la camioneta de Felipe chicos que por suerte se fue a Estados Unidos y me la puede prestar porque no sé si se enteraron por mis historias pero hace varios días hace más o menos una semana una semana y pico una moto me chocó me hizo bosta el auto a otro nivel por suerte estoy bien y no me pasó nada pero fue una de las primeras desgracias de la semana que dije ¿por qué me pasa todo a mí? explícame me pasan un montón de cosas divinas pero vieron cuando venís con una racha de te chocan me enfermo tengo laringitis que creo que hace ¿cuánto no me enfermo? creo que desde que tuve COVID o sea imagínense hace un montón de tiempo nunca tengo ni fiebre ni tos ni dolor de garganta estoy muy mal también de la panza muy muy mal todo lo que como me cae mal todo lo que tomo me cae mal estuve parciales la semana pasada que estuve recontrastrizada y creo que en un parcial me fue mal así que estoy medio como con una vibra que digo que alguien me saque el mal de ojos que alguien me saque que alguien me saque nada que alguien me dé buena energía por favor bueno 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 llegando a la facultad esta es lo que hacían tu papá cuando tenia dos años viste para acordarte no voy a lo que dipted Ah, acá, voy a grabar Sí, pero vení a... Estás viendo un canal de YouTube Sí, hola Hola ¿Qué tal? ¿Es tipo de micrófono? Ahí está ¿Qué es eso? Para mi canal de YouTube Para el canal de YouTube tuyo Hola gente Bueno, oficialmente acabo de terminar Mi jornada facultativa Me voy a dar el ensayo Yo no sé si pueden ver lo horripilante que está el día Ah, este zoom Bueno, yo no sé si pueden ver lo feísimo Que está el día de repente llueve A cántaros Cuando llegué a la facultad era un día divino Casi vengo sin campera de lo lindo que estaba Y de repente salgo Además ya son las 5 de la tarde Que ya casi es de noche Cero ganas de vivir Hola ¿Cuándo bailamos? Uy, ya Mañana En realidad Nosotras estábamos tranquilas De que íbamos a bailar la semana que viene Dijimos lunes Lunes, martes Chil Terminamos la cor ayer Dijeron Bailamos jueves Te juro Raúl Ok, ok Ay, ya, ya Ven, ven Bueno, bueno, bueno Recién llegué a casa Después de todo el día Son como las 9 de la noche Voy a comer Voy a comer Un pedacito de pollo Con puré de calabaza Que es lo que puedo comer Por el cibo que tengo en la panza Y lo mal que me siento Así que Muy sanito Muy bueno para la panza Bueno, mientras como Que estoy sola Porque mi novio no está Mi mamá está trabajando Mi papá Debería bajar a comer Y no estaría bajando No sé por qué Y yo me estoy muriendo de hambre Todo el día Les cuento Que de la panza Estoy más o menos Tengo días Miren que yo les conté Que tengo Cibo Que es un sobrecrecimiento bacteriano En el intestino Y para mí tengo más cosas Me mandaron a hacer más estudios Que todavía no me hice Porque me da fiaca Me da mucha fiaca Y además tienen turno Para dentro de dos meses De intolerancia a la lactosa Muchas cosas Así que trato de comer Y hacer la dieta Que se llama Baja en FODMAPS Es no consumir un montón de alimentos Como el gluten El azúcar El azúcar Lácteos Algunas frutas Algunas verduras O sea, literalmente nada El finde Soy bastante más Desprolija Porque bueno Nada Salgo con mis amigas Voy a un asado Y a veces no puedo Decidir Que todo lo que yo coma Que no tenga esas cosas Así que en la semana Trato de ser Muy prolija Y el finde Quizás me doy Más gustitos Bueno Y acá estoy Me estaba por quedar Dormía en el sillón Estoy muy cansada Me acordé que me tengo que bañar Básicamente Porque hoy tuve ensayo De todo Y estoy toda roñosa De todo el día Así que Me voy a entrar a bañar Por suerte Nos cambiaron el día Que bailamos No bailamos Esta semana Sino que bailamos La que viene Así que Increíble Porque yo me siento Medio mal de la garganta Además nos habían puesto Para bailar el jueves Que justo el jueves Llega Felipe de viaje Que les conté Que cumplimos un año Y qué sé yo Así que Quería estar Liberada ese día Así que estoy Muy feliz Me voy a bañar Y les sigo contando cositas Acá les presento a Polito Yo te había mostrado En los videos No sé si te había mostrado Pero Él es un perro tan lindo Y tan bueno Y tan mimoso Que le gustan mucho Los mimitos De Lola Bueno Muy rápidamente Les voy a mostrar Mi rutina De noche Empiezo peinándome Con este peinecito Hermoso Que lo uso siempre Con el pelo mojado Que es increíble Ahora No es que estoy peinada Ya Me había lavado Los dientes Después de comer Antes de bañarme Siempre me gusta bañarme Con los dientes limpios Tengo como Un toco No sé No sé por qué Me pongo aguita micelar Que la estoy estrenando Qué placer me da Estrenar cosas Y con un Un algodoncito Lo que tengan Me voy a pasar Porque me puse Máscara de pestañas A la mañana Así que Me voy a pasar bien Así saco todos Toda la suciedad Y no me voy a dormir Con cosas de las pestañas Que le hace muy mal Al ojito Y me la hago Con mi gel De limpieza Una vez que estoy Limpita Estoy empezando A usar Este contorno De ojos De Eucerin Que se llama Anti-pigment Yo No me voy a mentir Trabajo con esta marca Estuve trabajando Uy Es una banda Estuve trabajando Toda esta semana Que pasó Y bueno Me dieron este producto Para que lo promocione Y qué sé yo Y realmente Es tan bueno Que me enamoré del producto Y lo uso Todos los días Desde que me lo dieron Todos los días Para toda esta zona De la cara Que Que bueno Yo suelo tener ojeras A veces Duermo poco Me levanto muy temprano Me maquillo Y se me deshidrata Mucho la piel Entonces Nada Esto es increíble Para hidratarse Y te ayuda En las ojeras Como crema de noche Uso esta De la Roche Que es increíble Es anti manchas Hidrata Increíblemente bien Me ayuda un montón Para las parquitas De los granitos Así que La recomiendo mucho Hidrato con Esta mantequita De cacao De vaselín Es enorme Me pongo esta Bromita De mario Badejú Como que Siento que estoy Sellando Todo lo que me puse Hasta mañana Muy buen día Vlogcito Bueno Acá estoy Dios Esta faringitis Que no se me va Y a la mañana Es mucho peor Pero bueno Son las Ocho y media De la mañana Ocho y veinte De la mañana Estoy saliendo Para mi día Otro día eterno Me estoy yendo Me estoy yendo a la facultad Después tengo Ensayo Después tengo que ir Una marquita De ropa Para ver Que me voy a poner Para el próximo ritmo Y a la noche Tengo La sentencia Del bailando Una parte que cuenta Fede que yo no la vi Ah vos no viste Bueno 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 Arribando A la facultad Siempre Llego mal A este horario Porque como vimos Re lejos Y tardo como Una hora y media Por el tránsito Que hay Siempre llego Impuntual Y esta vez Bastante bien Te digo Llegué a 9.45 Y la clase Arranca 9.50 Y me di el lujo De llegar Cinco minutos antes Con la que te ve Arriba Ay el brazo Ay no Dos Y hago Exacto Voy Eso Por ahí Ocho Voy Salto Si Bueno Última de hoy A darlo Todo T Última de hoy ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Con todo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! bueno después de todo el día que voy a llegar a la casa de felipe y llegó su regalo es hermosamente linda esta heladera les voy a mostrar absolutamente todo esta es una heladerita pasó por el súper y le compré todas sus cosas favoritas o sea realmente hay de todo así que ahora vamos a rellenar la ni lo linda que es lo único que les faltan son las patitas que ahora se las voy a poner con tornillos así queda bien o sea esto es la heladera de tus sueños o que bueno felipe es fan de la coca a otro nivel así que muchas coquitas por todos lados también sprite más cocas también el fan de la power y de gatorade así que le compré todo también de la fanta es muy fan de estos los blogs que le compré también bonobones de dentro hay de todo o sea cuando vos abrís acá tenés franuis, franuis, jaen das estos que son nuevos que no los probé pero tenían pinta después birritas más cocas oreos bañadas hay nutella hay donuts hay más mini oreos hay más chocolates o sea chocolate por su coquier chocha con su heladerita que queda increíble en su cuarto que además es todo blanco y negro así que vine de querusa hoy a su casa él está en eeuu todavía vuelve mañana llega mañana y va a estar su heladerita lista bueno gente me acabo de subir al auto del ensayo y estoy yendo a buscar a felipe estoy tan contenta como si se hubiera ido no sé a vivir dos años afuera y estoy yendo a buscar el aeropuerto con esa emoción pero bueno cumplimos un año juntos así que ya voy a estar llegando son las 6 de la tarde llega a las 7 tengo una horita hasta Ezeiza así que voy a llegar justito bueno gente felipe y yo ya llegamos todavía no nos vimos felipe está bajando el avión yo estoy arriba del auto esperándolo así que si viene el reencuentro estoy como nerviosa voy a poner perfume no lo extraño mucho ah 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 a ah ¡Estoy andando! ¡Estoy andando! ¡Estoy andando! ¡Estoy andando! ¡Estoy andando! ¿Quién llegó? ¿Estoy andando yo? ¿Quién llegó? ¿Estás muy contento de verme o no? ¿Vos viniste? ¿Vos viniste con Felipe? Sí, pero me vino a ser ¡Hola! ¡Foto! ¡Foto, ven acá! ¡Ay, qué lindos! Mismo, ¡entrá! A ver... ¡A ver tu nueva adquisición! ¡Es gigantesca! ¡Es gigantesca, Kuni! ¡Qué linda! ¡Mírala y Abrila! ¡No! ¡Tiene todas tus cosas preferidas! ¡Muy bien! ¡Qué muy zarpado! ¿Te gustó? ¡Muy zarpado! ¡Hasta Carniva tiene todo! ¡Tenés todas tus cosas preferidas! ¡Tenés coquitas, Sprite, Fanta! ¡Esto no va en el... ¡Franuís! No, puede ir en todos lados. Es que pasa que no entrá ahí, me parece. No me quieras cambiar todo el lugar. Pero amor, esto está como derretido. No creo que esté derretido. Bueno, lo dejamos para la presentación y ahora lo... lo ponemos ahí. ¡Mira lo que es esto! ¡Tremendo! ¿No era tu sueño de cuarto? Era un sueño de cuarto. Hay que sacarle eso, que no sé para qué es. Nada, que no te iba a conocer. ¿Para... ni idea? Ya se lo sacamos. ¿Pero te gustó? Me encantó, mi amor. Mi amor. Ay, sí. Estoy sueñando. No, gordillo. Bueno, voy a... Empezar los mini regalitos. Ahora voy a... Les puedo mostrar grande. Sigo. Condimentos. ¿Sigo condimentos? Para, son condimentos que son tres. De estos condimentos a otro nivel. Tipo, este es mi preferido del mundo. Y este tipo con lime. No sé, está bueno dentro. ¡Uh! Re rico debe ser ese. Bueno, ya lo vamos a probar mañana. Bueno, vale. Otro más. ¿Esto? ¿Esto? ¡Medias! ¡Medias! ¿Quién no tiene medias? No, tenés mil pares. Igual, pero son muy grandes. No, no son tan grandes. Te lo juro. Además son, decía que no. Ok. Bueno. Medias. Muy bien, mi amor. Tenés mil, tenés mil. Tenés mil. Tenés mil medias más. ¿Qué hará es esto? ¡Tajín! ¡Ya serán gordos! ¡Ya serán gordos! ¡Ya serán gordos! Sí, va. ¿Y esto? Es para guardar tu regalo grande. Son tipo para guardar. A ver. ¡Truffle Oil! ¡Truffle Oil! Te bajé dos. ¿Ya no queda nada más? ¡Ah, sí queda! El último es un regalo para mí. Agarrá tu perfume nada más. Eso es un regalo para mí. Para el auto. Bueno, ¿y qué querías mostrar? El regalo estrella de la noche. ¿Unas botitas? Unas botitas. Ok, muy bien. Te amo. Yo te amo. Estoy muy feliz con vos. Yo con vos. Bueno gente, nos vamos a comer por nuestro aniversario a Gokana. Este es mi outfit del día de la fecha. Estoy estrenando las botitas que me regaló Felipe. Un pantalón negro de Diane Wagners. Puse este body que es de Anin Bing. Y una camperita de cuero. Y esta carterita que es nueva. ¿Qué onda les gusta? A ver si así se... Así se ve mejor siempre, ¿no? A ver, mostrá... Mostrá vos tu look, gordi. Él está todo nuevo casi, ¿no? No, nada. Cero nuevo. Esta ramera vieja. La dejé acá ni le llevé viaje. Abajo. Pantalones nuevos. Primera vez que me pongo, hace, no sé, 15 años con los pantalones. Si vos estás usando pantalones rectos. Pantalones rectos. Hinchos. ¿Y en las pies? Y en las patijas de siempre. Que me las vieron mil veces. Pero nada, nada nuevo. No me compré ningún regalo. Me fui a trabajar nada más. A mí me compré regalos. Oh, no, no me compré regalos.